La noche que desapareció mi hija ¿Y el nombre Rachel John le suena conocido? No, ¿por qué? Es Marco Mencionó hace rato que se portaba como una persona diferente Y le pedí a los examinadores que buscaran contactos eliminados en la copia de su disco duro Uno de sus contactos era un falsificador Dijo que Marco recogió una identificación hace unos días Casi al mismo tiempo que retiró todo ese dinero ¿Retiró? ¿Qué? ¿Qué dinero retiró? David, también hablé con los de seguridad de Venmo Para averiguar más de la cuenta a la que Marco envió dos mil quinientos dólares ¿Y saben a nombre de quién está? Está a nombre de Marco ¿Ella se... ¿Se envió el dinero a sí misma? ¿Pues qué hacía? ¿Estaba lavando dinero? Eso es lo que parece Esto lo veo a menudo en narcóticos Gente que sabe que vigilan su dinero Transfieren sus fondos a lugares mucho menos monitoreados ¿Menos monitoreados? ¿Cuáles? Internet Tiene una identificación falsa Se envió dinero a sí misma ¿Qué significa? Que es momento de empezar a considerar la posibilidad De que Marco huyó de casa ¿Para qué lo haría? Eso es lo que no sabemos ¿Para qué lo haría? Me llamó tres veces a la medianoche Me llamó tres veces ¿Por qué? Vamos a descubrir el motivo Lo que quiero que haga ahora No, 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 no Conozco a mi hija Ella no huyó de casa ¿No, no, 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 no? Gracias.